¿Qué hay amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es viernes, 16 de diciembre. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos meses que íbamos a estar en Navidad? Hemos acabado el verano. Prácticamente no hemos sufrido ni el frío del invierno en nuestras cámaras. Y estamos ya en Navidad. De hecho, más de uno está sorprendido. Yo creo que hasta las aves están sorprendidas. Incluso la tierra está revuelta. Es verdad. Es un poco extraño todo lo que pasa con esto del clima. Bueno, pero es verdad. Es 16 de diciembre. Hoy es viernes. Ante sala del fin de semana. Un fin de semana en lo deportivo muy intenso. En lo social también. Mucha intensidad. Hoy, por ejemplo, aquí, quien suscribe estas palabras, va a ir a Mirayas. Aquí a Miranda. A ver a una de las bandas avesas que hacen esos tributos. Uno de los grandes tributos. A una de las grandes bandas del jazz como son los Steps Ahead. Bueno, pues hoy, creo que sobre las seis y media tarde, por ahí me pasaré. Y bueno, disfrutaremos de un gran concerto de jazz en Mirayas, en Miranda. Con buenos amigos. Con buenos amigos. Bueno, por ejemplo, esa es parte de mi agenda de hoy viernes que comparto con ustedes. O sea, que si quieren pasar, ahí me van a encontrar seguro, sí o sí. Bueno, pero el fin de semana tiene la intensidad. Por cierto, hoy también juega el Deportivo a la vez. Luego, yo en los Santos dará cumplida cuenta de cuánto va a ser el deporte durante el fin de semana. Hoy tenemos invitado, ayer les decíamos que hoy va a estar con nosotros José Damián García, que es el portavoz de las Juntas Generales de Irabasí. Y por cuestión de nuestro horario, pues hoy no coincide, José Damián no se va a someter al tercer grado de nuestros contertulios. Luego haremos la tertulia con nuestros compañeros, pero hoy José Damián se va a librar del tercer grado. Y bueno, buenos días, José Damián. Y bueno, buenos días. Todo por cuestión de agenda. Cuestión de agenda. Tenemos comisión de hacienda, pero bueno, siempre es bueno compartir criterios y cosas con más gente. Por tanto, bueno, pues seguro que va a haber más veces en las que podemos estar con ellos y con ellas. Oye, decía, sí, sin dudas. Además, me consta que ayer a la noche cuando hablaba con ellos, nos mandaba el mensaje, te decía, bueno, por cuestión de esta agenda, José Damián no va a poder estar en la tertulia. Pero bueno, en cualquier caso, sí, sí, habrá más veces. Además, siempre tengo un compromiso contigo, mucho más allá del que dos intereses te puedan hacer al año. Y siempre digo lo mismo, yo debería tener algún compromiso más allá con los partidos más minoritarios o minoritarios. Porque sí me parece que deberíais de tener algo más de voz que a veces parece que os olvidamos. Y en mi caso yo creo que sí. Fíjate, es una cosa curiosa. Al final, claro, la actualidad también manda. No te voy a engañar, José Damián. Es una cosa que, bueno, es así. Pero mira, el año que viene, la próxima temporada te voy a hacer una propuesta y a ver si la aceptas. Será luego después de... Cuando te vayamos a despedir, te digo, no, ahora en público porque todavía no quiero pillar los dos. Pero después voy a hacerte una propuesta que te parece. Dicho esto, primer año al frente de la Diputación Federal, como portavoz en Juntos Salones, dirá así. Si me tuvieses que hacer un balance y tuvieses que dejarme cuatro titulares o cuatro, no sé, cuatro puntos en los que tú basarías lo que ha sido la legislatura a partir de este primer año, ¿cuáles serían esos cuatro puntos? O cinco, digo, cuatro por decir, ¿eh? Bien, pues en el debe dejaríamos dos cuestiones. Para empezar, por lo malo, ¿no? Yo creo que hemos trabajado junto a Podemos y junto a Escalería Bildu para que hubiera una reforma fiscal en el territorio, para que contribuyan más quienes más tienen. En cuanto a impuesto de patrimonio, el impuesto de las grandes fortunas o de la riqueza, impuesto de sociedades, que es el que tributan las empresas siempre sobre el beneficio, y luego el impuesto de actividades económicas. Las tres propuestas han sido rechazadas por el PNV y el Partido Socialista, que están en el gobierno, y también por el Partido Popular y el Exprocurador de Ciudadanos. Bien, yo creo que eso nos ha condicionado bastante de cara a la postura o a la primera postura que hemos tomado en el presupuesto, que ha sido de presentar una enmienda a la totalidad. La única enmienda a la totalidad, aunque no salió precisamente ayer con un voto solo, sino que tuvo 17 votos de respaldo y cuatro abstenciones, lo cual demuestra que no está haciendo bien las cosas el gobierno foral. Y también podríamos poner en el debe que hemos planteado recurrentemente, que se haga un plan de trabajo garantizado de empleo verde para el territorio, para dar empleo a las personas que más lo necesitan, que tengan una contraprestación económica, pero que el territorio de Alabad también reciba una contraprestación vía trabajo por esas prestaciones que se dieran. A pesar de que lo han aprobado las juntas generales en dos ocasiones por unanimidad y en el haber, bueno, pues podemos poner cuestiones como mociones tiradas así para acabar con la situación de precariedad que se daba en la Escuela de Artes y Oficios y otras relacionadas con el mundo de la cultura, pero en un sitio que es emblemático, que es señero del arte y la cultura, en Vitoria-Gasteiz y en el territorio de Álava, creemos que es algo de lo que podemos estar orgullosos y también haber servido para desbloquear la situación que se daba con la Nacional 124, donde el Partido Popular plantea construir una autovía paralela a una autopista. Todos sabemos en este año que el Partido Popular lo que quiere es rescatar las autopistas de peaje, con el dinero de todos y entonces las vamos a pagar dos veces, las pagamos tanto vía peaje como vía impuestos. Es vergonzoso. Bueno, lanzamos una moción que nos apoyaron todos los grupos, salvo el PP e incluso el PP, algunos de los puntos para redimensionar esa carretera que hubiera supuesto hipotecar todo el presupuesto de gastos de la Diputación Foral en estos cuatro años y además para construir la variante de Berante Villa, que es una necesidad perentoria. Quien conoce Berante Villa sabe que los camiones que van de Vitoria-Gasteiz o de Miranda hacia el condado de Treviño por esa zona, pues tienen que atravesar una travesía estrecha y por tanto necesitan en el pueblo tener una circunvalación. Bueno, un debe muy curioso y un haber muy curioso. Pero los dos, fíjate, no nos va a dar tiempo a hablar de todo, pero como repito, el año que viene, la próxima temporada de este 2.1.6, voy a contar contigo en más de un momento seguro. Fíjate, lo de la reforma fiscal es verdad que choca que el Partido Popular se sume al Partido Socialista, el PMV a Ciudadanos, pero lo que choca probablemente es que las presiones a las que se han... Sí que es verdad que te he leído un tuit diciendo que prácticamente el partido Oscar Rebindu, bueno, pues tú no entiendes la postura de Oscar Rebindu, prácticamente casi les llamas palmeros en su día, casi les llamas palmeros del Partido Nacionalista, es más, se lo pone fácil al Partido Nacionalista Vasco, es lo que llegas a decir en un tuit. Pero sí que es verdad que aquí sí que se escenifica de alguna forma eso que estás diciendo, en el sentido de que de alguna forma sobre Rebindu, si quieres hacer una reforma fiscal en potencia y va de la mano del Podemos con vosotros para intentar exigir una reforma, ¿eso encima de la mesa debería haber estado a la hora de negociar los presupuestos? Debería haber estado y haber sido condición sine qua non. Ellos ahora dicen que tienen el acuerdo con el PNV para revisar esos puntos a lo largo del año que viene, hacer una revisión de cómo ha funcionado la fiscalidad hasta ahora, durante el primer trimestre, y en el segundo trimestre del 2017, pues ver qué reformas se hace. Pero en todo caso, nosotros decimos que más vale pájaro en mano que ciento volando, porque no han ido a ningún compromiso y estamos viendo hoy, por ejemplo, pues nos desayunamos con la ley de aportaciones por la que contribuyen las tres haciendas vascas a cada una de sus propias haciendas, pero sobre todo al territorio común y a la parte del cupo, cómo esa ley de aportaciones que perjudica a Álava, porque estamos pagando más de lo que tendríamos que pagar, se va a retrasar por lo menos hasta mediados de 2017, cuando el compromiso que había era que estuviera ya finalizada en 2016. Pero aquí te echamos la culpa a la deputación, se la echamos al gobierno. Pues hombre, yo entiendo que ahí todos tienen parte de culpa, pero desde luego quien no puede escurrir en el bulto es el Partido Nacionalista Vasco, es el PNV, porque el Partido Nacionalista Vasco gobierna en Guipúzcoa, gobierna en Álava, gobierna en el gobierno vasco y también gobierna en Vizcaya. Y que si aquí va a ser siempre lo que diga el PNV de Vizcaya, pues la gente que vota al PNV en Álava tendrá que hacer una reflexión. ¿Tú crees realmente que eso es así? ¿Crees que realmente el Partido Nacionalista Vasco vizcaíno es el que presiona realmente al resto del territorio? No lo dudo. No tengo ninguna duda y creo que como yo, la mayoría de las alavesas y los alaveses... Bueno, la verdad es que sí que es verdad que la ley de aportaciones desde el 2012 lleva sin ser reformada, se tenían que haber reformado, es verdad que el Partido Popular tenía prácticamente esa obligación encima de la Mersa y bueno, por el interés de estar en varios, no, no se hizo. Hubo muchas protestas, pero la verdad es que nadie le pone el cascadronato y es una cosa que sorprende a propios extraños, es así. Igual estamos tirando balones fuera cuando exigimos, por ejemplo, la lista de las empresas que tienen en paraísos fiscales cuentas o transacciones y sin embargo, ¿no le damos importancia al impuesto sobre sociedades? ¿Puede ser esto en lo que estamos hablando? ¿Que le damos importancia a algo que igual simplemente no tiene tanta importancia o trascendencia o no es tan trascendente como para la vacuna, como puede ser realmente un impuesto que sí que nos nutre nuestros impuestos, de alguna forma, a nuestras cercas? Lo cortés no quita lo valiente. Evidentemente hay que saber quién tiene dinero en paraísos fiscales, pero es más principal que se gestione el día a día y más principal que, por ejemplo, medidas que van destinadas o que quieren plantar las tres diputaciones, como el control de los tickets en los bares y demás, ir a las grandes empresas, que es donde está comprobado que es donde se da el gran fraude fiscal, vía fraude directamente o vía ilusión fiscal, es decir, usar atajos o subterfugios, vaya, para pagar menos impuestos. ¿No es donde la bajada, por ejemplo, del tramo del impuesto sobre actividades económicas? ¿Bajarlo, de alguna forma, de dos millones a un millón? ¿Algo ya ahí, algo de presión a la empresa, no? Sí, parece, bueno, que el PNV, por fin, van a plantear eso y solamente ahí sería Vizcaya, el único territorio ya de todo el Estado, una vez que eso se apruebe en Álava, sería el único territorio de todo el Estado que tenga el impuesto de sociedades a partir de los dos millones de facturación, como ahora mismo somos solamente Alava y Vizcaya. Debe de ponerse, pues, como en todo el territorio común y en Guipúzcoa, que es un millón de euros. Lo que sí que esperas es que los presupuestos son los presupuestos que vosotros, evidentemente, junto al Partido Popular, si no recuerdo mal, habéis votado a la totalidad, habéis emendado el presupuesto a su totalidad. ¿El por qué? Pues también, ¿qué te hace no aprobar o no creer en parte el presupuesto que se aprueba en una mayoría relativa? Bien, nosotros lo hacemos por lo siguiente. Primero, porque no se ha querido negociar el ingreso y si no se garantizan mayores ingresos, difícil es garantizar los niveles de gasto. Se nos ha dado portazos sin presentar ni una sola enmienda por parte del Gobierno foral, ya digo, al impuesto de actividades económicas, al impuesto de sociedades, que sería también otra vía para recaudar, y al impuesto de patrimonio. Este impuesto de patrimonio es hace tres semanas y se recaudarían 28 millones de euros más en el territorio. Claro, el de patrimonio. Exacto. Que no sé exactamente cuál es la propuesta que hacéis desde edad así en este sentido, no la sé, pero lo que gustaría también que del impuesto sobre actividades económicas me dijeras que, ¿dónde está, digamos, el cambio sustancial del impuesto? El cambio sustancial que planteábamos para recaudar más, no olvidemos que este impuesto recaudaría más nuestros ayuntamientos, porque lo cobran los ayuntamientos, pero la norma foral es del territorio, es de Álava. Primero, si bajas el límite exento de dos millones a un millón de euros, va a haber empresas que ya tienen un volumen de facturación relativamente importante que van a estar sujetas a tributación. Bien, se planteaba también eliminar una serie de exenciones, pero en todo caso, ya con bajar de dos millones a un millón de euros, por simplificar bastante lo que es la complejidad de lo que planteamos, eso es, pues se podía permitir que se recaudara más. Aparte, penalizábamos actividades nocivas, como puedan ser el fracking, para hacer mucho menos interesante o mucho más cuesta arriba que estas empresas se instalaran en el territorio de Álava. No da la sensación, quiero decir, porque lo del fracking, bueno, ahora vamos a hablar también de su hija, de la venta a dos, pero sí que es verdad que no da la sensación, a ver, yo digo, viendo el impuesto a las sociedades o viendo el de patrimonio, que me parece interesante, porque ahora sí que es verdad que el de patrimonio, bueno, pues realmente es que pasa muy desapercibido, realmente no sé cuánto se ha recaudado ahora, pero tú me estás hablando de modificar ese impuesto y llegar a los 28 millones que me gustaría que me lo explicaras. Pero hablando primero del impuesto a las sociedades, por ejemplo, aquí Quique Fernández Penedo, esta misma semana, hablaba de este impuesto y hablaba de otro concepto, que es el de las deducciones, el de apretar algo más en las deducciones, que no sean deducciones tan generosas como las que ahora tienen las empresas, para que de alguna forma, a través de quitar ciertas deducciones, no hablaba del tramo, que también en algunos términos, pero no hablaba 100% del tramo, ¿chocáis ahí? No, nos chocamos porque presentamos la norma foral en conjunto, la presentamos, hicimos un esfuerzo de negociación, Podemos, Irabasi, que somos Izquierda Unida y Eco, recordemos, y el propio Escalería Bildu, y con ese esfuerzo de negociación fuimos con una norma foral conjunta que presentamos, y por tanto acordamos entre los tres. Y efectivamente, en el impuesto de sociedades, diferente al IAE, lo que se plantea es quitar una serie de exenciones o de bonificaciones, que lo que hacen es que, aunque salga la cuota líquida a pagar, al final, por esas deducciones que tienen, por inversiones, pueden estar años y años y años sin pagar, haciendo operaciones más que de ingeniería fiscal, de mero maquillaje fiscal. Entonces, la propuesta que hemos llevado es coincidente, y además, eso también nos sirve más de decepción, que Euscalería Bildu esté apoyando ahora los presupuestos del PNV, cuando el PNV sistemáticamente nos ha dado portazo a los tres grupos de izquierdas en el Parlamento. Digo tres grupos de izquierdas, me gustaría que el Partido Socialista fuera el cuarto, pero el Partido Socialista está desaparecido en combate, está hinchado en brazos del PNV en Álava, se ha echado ahora en brazos del PNV en el conjunto de Euskadi, y en peores todavía en el conjunto de España, donde han permitido que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno. ¿Son los socialistas, en este caso también es el de Revitlu, son, digamos, conniventes con lo que pueda pasar con este presupuesto, como fue con el anterior, de alguna forma? Totalmente, totalmente. Ellos se limitan a gestionar sus áreas. ¿Fiscalizan de alguna forma? Bueno, yo diría que no, que están muy atados de pies y manos. Aquí Kike ha dicho que sus partidas ellos las fiscalizan, las negocian y además las siguen. Las partidas de Euskadi Riavindú. Las siguen negocian. Bien, pues tendrán más libertad en este caso que el Grupo Socialista. En cada comisión en la que se hace un control al gobierno, en las comisiones que no es un diputado propio del Grupo Socialista, pues dan las gracias y hasta luego. Hasta luego Lucas, ¿no? Que diría chiquito. Pero, en todo caso, se les ve atados de pies y manos. Están gestionando sus áreas, incluso se están haciendo razonablemente bien, pero también con un margen muy pequeño. Tienen competencias de empleo, no se está haciendo nada prácticamente de crear empleo, salvo algún curso de formación en el territorio. En turismo es cierto que están haciendo una mala labor, y en transporte o en carreteras, tampoco están haciendo una labor mala, pero es una gestión muy del día a día. Es hacer las cosas medianamente bien. Pero es que en lo demás, ni en bienestar social, ni en fiscalidad, ni en medio ambiente... ¿Tú estás hablando de que los socialeses lo están haciendo bien frente a lo que están haciendo...? En dos cositas. ¿El Partido Popular? En dos cositas, pero en todo lo demás, realmente el PNV tiene patente de corso para hacerlo lo que le viene en gana. ¿Dónde sacamos los 28 millones que decías? ¿Que hay que reformar del impuesto sobre patrimonio para que podamos recaudar esos 28 millones de los cuales hemos perdido, simplemente por no hacer esa reforma que propones? Pues reduciendo el escudo fiscal y haciendo que algunas fortunas, que ya son de enjudia importante, contribuyan más. Los 28 millones los dice el propio informe de la intervención de la Diputación Foral. No es un cálculo que hayamos hecho nosotros, sino que cuando, sobre la norma foral que habíamos presentado, informa intervención, dicen que se recaudarían 28 millones de euros más. De esos 28 millones, pues la gran mayoría van a gobierno vasco, pero no olvidemos que ahí están las competencias de sanidad y educación, por tanto eso debe de repetir mucho en el territorio, y además con exigencias de inversiones como las que tenemos en el hospital de Chagorrichu, de colegios en Zabalgana y otros barrios donde hay carencias que se tienen que cubrir, aparte del funcionamiento normal. 28 millones revertiría aquí directamente. Y otra parte, la cuarta parte, unos 9 millones revertiría más. Tener 9 millones de euros más para el territorio daría para hacer mucho. Fíjate, lo estás contando así, y los que nos estén viendo están diciendo, bueno, y el diputado general de Álava, esto con esa informa de intervención, que lo tiene fácil, ¿no es capaz de ver que va a tener más ingresos si hace este cambio normativo? El diputado general de Álava lo sabe, pero dice que no quiere romper la armonización fiscal, la armonización con las otras tres haciendas, lo cual viene a dar la razón en lo que hemos dicho al inicio de la entrevista, que es que lo que se dice en Vizcaya es lo que manda en el PNUD de Álava, porque siempre con la excusa de la sacrosanta armonización fiscal, pues no avanzamos, no avanzamos en ley de aportaciones, ni avanzamos tampoco en política fiscal en el territorio. Una cosa curiosa. Hay varias cosas que me dejan un poco, has hablado de cultura que también quiero hablar de ello, porque hablar de cultura en el territorio es una cosa compleja, no es absolutamente nada fácil, hablar de cultura a nivel territorial, sabemos que hay propuestas y apuestas que se hacen encima de la mesa, con el tema de la cultura que no son absolutamente nada fáciles, es llamarlas al territorio, y a veces la provincia, o mejor dicho, la capital, Vitoria, sí que es verdad que es mucho más fácil, porque es donde está la mayor concentración de habitantes, evidentemente, pero haces cosas, por ejemplo, en un pueblo de La Rioja, digo por decir La Rioja, o de La Llanaba, y claro, allí sabemos que es muy difícil congregar o suscitar cultura en el territorio. Eso no quiere decir que no se deba o que no se pueda intentar hacer algo realmente. Se está trabajando en un plan estratégico en el cual yo he participado, de hecho, ayer recibí algunas conclusiones de algunas de las últimas reuniones en las que estuve, pero es posible que algún día tengamos un plan estratégico de la cultura en el que realmente incluyamos todo, inclusive Vitoria también, de alguna forma, porque Vitoria, cuando vas a la diputación, te dicen, no, no, es que Vitoria, bueno, lo mejor para la provincia. No, Vitoria, esto es lo que te dicen en la diputación. ¿Puede ser posible o no? Es posible y es necesario, es imprescindible, que haya un plan estratégico que abarque la propia Vitoria Gasteiz, como capital y núcleo con más población del territorio, pero todo el territorio. Hay un proyecto muy interesante como es Magaya, la plataforma en defensa de la cultura en el territorio, que de hecho nos han trasladado a todos los grupos políticos punteros enmiendas para el presupuesto, y nosotros las hemos recogido en las enmiendas, alrededor de 25 enmiendas, con un montante de cerca de 500.000 euros, que servirían para dinamizar la cultura. Vamos a ver si ahora en el trámite cuajan, y vamos a ver el plan estratégico también si cuaja. Sí es cierto que la diputación foral no lo está gestionando adecuadamente, simplemente las reuniones que ha hecho hasta ahora, es poco más o menos que un dafo, que un análisis de debilidades y oportunidades, vaya, que ha planteado con la cultura, pero no está liderando tampoco una estrategia clara. Por tanto, nosotros, en lo que decidan, o en lo que propongan los propios artistas, y el propio mundo de la cultura, le vamos a dar todo el apoyo desde el Grupo Juntero, dirán así. Pero es posible, repito, es posible llevar cultura a la provincia, porque una cosa, el papel a veces lo soporta todo, y yo que... Yo creo que es una maya, a maya, perdón, y sí que es verdad que, bueno, tengo los textos y me he leído las propuestas, y me parece que son grandes ideas, grandes propuestas, pero yo a veces... no porque no lo proponga maya, sino porque alguna vez hemos escuchado a algún diputado de cultura decir barbaridades al respecto de ciertas propuestas técnicas a la mesa que han sido discutidas, y rápidamente han dicho, no, 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 pero que es que eso... Claro, en cuanto hablamos, porque claro, la cultura, lo primero que han intentado es un resorte económico importante, digamos, mira, porque lo primero para creer en la cultura, es decir, voy a dotar este presupuesto en no sé cuántos miles de euros para generar lo que fuere, pero esto no sucede nunca, esto no sucede, y es más, siempre que hay que recortar, lo primero que se recorta es el Departamento de Cultura. Eso es, ha sido la gran olvidada a lo largo de la legislatura anterior, incluso en el... La anterior es que la ley, con todos los respetos, no ha existido. Eso es, sí, sí. No ha existido, la anterior ha sido, para mí, uno de los peores momentos de la cultura en la provincia. La legislatura personal fue o rosa, o rosa en el temado. Incluso en el inicio, pues tampoco se ha avanzado mucho. Por tanto, nosotros esperamos que salgan adelante las enmiendas de Maya y es verdad que será muy difícil llevar la cultura a los 250 y pico consejos de todo el territorio, pero llevarla a los principales municipios o a las cabeceras de comarca, eso sí que es factible y que, por tanto, de esa manera, vertebras y llevas cultura al territorio, pues con actividades de exposiciones, de teatro, de que haya también producción artística, no solamente en Vitoria, sino en otros puntos del territorio, Maya está diseñando un plan para que esto se haga así o una serie de propuestas que pueden posibilitarlo y nosotros les vamos a apoyar. Y una cosa que sí que la dejo ahí encima de la mesa para que lo recoja quien quiera, pedagogía, cuidado, a la provincia hay que enseñarle y hay que decirle que es la cultura, porque yo creo que ese tipo de información falta, falta ese tipo de información. Hablamos de la Nación 124, de esa autovía que, claro, tal como lo has explicado, sabía cómo estaba la idea, pero, claro, no, hacer una autovía para abrir la autopista, Decías, el Partido Popular estaba ahí, claro, eso hubiese hipotecado, efectivamente, claro, si hubiese gobernado el Partido Popular, teóricamente, eso prácticamente se hubiese llevado a ejecución. El Partido Popular lo que hace es aprobarlo en funciones, aprobarlo en la legislatura, bueno, al final de la legislatura anterior, ya en primavera, cuando, en vísperas de las elecciones, fuera, prueba y adjudica esto express, es un tramo que va desde el empalme con la A1 o la Nacional 1 hasta la altura de Zambrana, hasta la altura, digamos, de la entrada de Zambrana si venimos de Logroño o de Aro por la Nacional, porque luego habría otros dos sustramos, uno que llega hasta el túnel de las Conchas y otro hasta el cruce de Briñas. Nosotros dijimos que eso era una barbaridad, hipotecar dinero ahí y que en todo caso habría que plantear que desde la AP68, la autopista Zaragoza-Bilbao, se pudiera ver de hacer un enlace que conectara el cruce de Briñas con la AP68 directamente y de esa manera tendríamos una salida a Rioja-La Besa que permitiría el acceso a Bilbao, el acceso a esquivar ese tramo e incluso se podría valorar sacar ese tramo de peaje. La AP68, no olvidemos, en el año 2000 el Partido Popular, también un mes antes de las elecciones generales del 2000, renueva su peaje que hubiera vencido el año 2011. Esa carretera ya los alaveses y las alavesas y el conjunto de los ciudadanos del país estaríamos no pagando peaje desde el año 2011 y se lo renuevan hasta 2026. A cambio de una serie de mejoras se le adjudica por ejemplo a un conjunto de empresas o a la concesionaria mira a los accionistas y uno de ellos es Villarmir. Villarmir es uno de los señores que aparece en los papeles de Bárcenas. ¿Por qué le hace este regalo el Partido Popular a Villarmir? Bueno, pues el que regala bien vende, si el que lo coge lo entiende. De la misma manera nosotros ahora que vence el peaje de la AP1 de la autopista de peaje de Armiñón a Burgos ¿vale? Ese peaje vence en mayo. Nosotros vamos a defender en juntas generales y en el conjunto de ayuntamientos donde estamos presentes aquí en Burgos incluso en el Congreso de los Diputados que ese peaje no se vuelva a renovar para que no tengamos que seguir pagando el peaje por una autopista que está más que amortizada. La verdad es que esta autopista la que va de Victoria-Gurgos es verdad que estamos pendientes y ya hablamos aquí hace poquito en la tertulia de que evidentemente que va a pasar nuestra autopista ¿no? Entendemos que habría que liberalizarla es cierto que está más que amortizada. Y es más no olvidemos que es un peaje que se paga a una empresa privada porque si se fuera una empresa pública y por tanto revertiera en nuestro estado para pagar pensiones para pagar sanidad para pagar colegios no nos dolería tanto. Bueno ¿es fracking o no lo que lo del pozo de Armentia 2? ¿es fracking o no? Porque dicen que no es fracking dicen que no que nada tiene que ver con la fórmula ¿y va a haber ese informe de impacto ambiental o no? De alguna forma sí que estamos viendo ¿no? que César la empresa está diciendo que bueno pues que si hay que esperar se espera al informe ambiental pero bueno que de impacto ambiental pero que entiende que no va a haber ningún daño en ningún caso. Yo decía que en el pleno de Santa Catalina o el pleno tradicional el pleno del último domingo de noviembre que es fracking vestido de la garterana más allá por tal y como no lo están pintando de bonito ¿no? Entonces en todo caso bien en sí mismo no es el se supone que no va a ser con las técnicas del fracking pero de entrada supone ya gastar 30 millones de euros que si fracasa serán tirados a la basura será nuestro gozo en un pozo y si no fracasa si hay viabilidad en la extracción puesto que no hay una bolsa de gas sino que tienen que ser diversas vetas la técnica que se use pues ya muchos reparos nos da como a la plataforma que ha nacido ahora Berristu que demanda un nuevo modelo energético en el territorio estamos en la noticia de que lo solicita la paralización efectivamente nuestros compañeros de EQUO la verdad es que bueno bueno Juancho es un hombre inquieto está todo el día saco pero sí que es verdad que por cierto lo tendremos en los arranques de la primera temporada lo tendremos nosotros aquí pero sí que es verdad que de alguna forma el tema de fracking no acabamos de desligarnos de él claro es que uno de los problemas que nos damos que tenemos con este pozo es primero la contaminación del acuífero de Subijana y con un escenario de posible cambio climático a futuro o una de dos o aumentamos la capacidad de embalse que tenemos lo cual es un va a suponer destrucción del territorio y no es una opción que especialmente nos guste o garantizamos tener los acuíferos con suficiente agua y tenerla limpia porque un acuífero que se contamina es prácticamente imposible descontaminarlo por tanto habría que cuidar el acuífero de Subijana como un tesoro mucho más válido que ese hipotético gas natural que ya veremos si está o no está y luego en segundo lugar se puede provocar emisiones de metano a la atmósfera que acompaña esa bolsa del metano es el gas grisú que se da por ejemplo en las minas de carbón y que es muy contaminante es peligroso para las personas en California por las instalaciones de gas en este año ha tenido que haber evacuaciones de miles de personas por las emisiones de metano pero además es un gas que puede ser 28 veces más contaminante el mismo metro cúbico o tener 28 veces más poder de efecto invernadero que el propio CO2 que el propio dióxido de carbono por tanto nos preocupa muy mucho y el gobierno vasco está actuando de una forma muy responsable y el partido nacionalista vasco también en el pleno de Santa Catalina en el que hacía una defensa sin fisuras de este proyecto el propio ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ya ha dicho en esta semana que ha sacado sus propias dudas por lo que supone este pozo que además también es seguir en la senda de un modelo energético de emisiones contaminantes a la atmósfera por lo tanto nosotros estamos totalmente en contra y creemos que no se debe de asumir este riesgo ni malgastar 30 millones de euros ¿Qué dice digamos la zona la comarca donde realmente está Desurigena ¿Qué dicen alrededor de Desurigena? Bueno pues la comarca está muy movilizada ya tuvieron iniciativas como la fracampada la acampada contra el fracking que se dio recientemente hace un año y demás y pues por ejemplo nuestros compañeros de Iruña de Oca pues también nos están participando y demás para que este pozo no se ponga esta zona tiene otros proyectos también que les suponen una alteración del territorio les pasó con la cárcel de Zabaya ahora pasa con el proyecto de la vía del tren de alta velocidad entre Burgos y Vitoria y castigar más o tener a esta zona como un patio trastero de Alaba pues nos parece que es una barbaridad José, no tengo mucho más tiempo pero no te quiero dejar marchar sin... hay dos preguntas una evidentemente se está exigiendo a partir de la nacionalista vasca en Madrid que se le está exigiendo que ponga dentro de la agenda vasca Tereviño de alguna forma que se exija que Tereviño pase a la policía de forma definitiva sobre todo porque es que no tiene ningún sentido la verdad es que nadie lo entiende y nadie lo comprende ¿lo ves como algo prioritario para esta legislatura para esta legislatura que prácticamente acabamos de empezar? Totalmente totalmente es un anacronismo que se tiene que terminar y tienen que ser los propios ciudadanos y ciudadanas de Tereviño quienes decidan en qué territorio está y está bien claro que quieren ser alaveses pero en todo caso nosotros el planteamiento que hacemos es referéndum vinculante y que lo que decidan se haga para que seguro que van a querer incorporarse a Alaba y se incorporen por tanto debería de ser una línea roja o una condición sine qua non en la agenda en la agenda que se negocie en Madrid o en el Congreso de los Diputados que es que sea la incorporación de Tereviño a Alaba nosotros desde luego lo vamos a defender incluso ya estamos valorando con independencia de esto plantear algunas cuestiones como que por ejemplo la ciudadanía de Tereviño pueda participar en las elecciones en las elecciones forales en las elecciones a juntas generales de Alaba como poco en calidad de elegibles pero vamos a ver también si jurídicamente se puede hacer que sean como electores bueno una cuadrilla más una cuadrilla más o formando parte de la circunscripción de tierras esparzas nosotros en todo caso por lo menos en Izquierda Unida una de las dos formaciones que componemos Irabasi planteamos que tendría que ser en el territorio o en común una persona un voto porque es la mejor manera de representar de garantizar la representación política la verdad es que esa es la opción San Antonio los lugares de San Antonio lo primero que te viene a la cabeza cuando sabes de la sentencia que por cierto hoy hemos vuelto a escuchar algunos 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 críticos en radio y bueno venía ahora yo venía precisamente en coche y venía escuchando algunas noticias a nivel nacional además criticando mucho la sentencia repito ya no solo se enalaba ni es Vitoria ni es en el país cuando se puede criticar una sentencia a nivel nacional hay muchos medios que hoy lo llevan a sus portadas y muchas emisoras están hablando a nivel nacional de esa sentencia sentencia cuando menos bueno para tirarse de los pelos si la verdad que es una sentencia lamentable en todo caso los propios ciudadanos y ciudadanas de Vitoria Gastéis tienen que ver si es justo lo que sea el acuerdo al que se llegó con los locales de San Antonio y si es beneficioso o si es malo para la ciudad nosotros desde luego tenemos claro que es malo y que es lesivo económicamente para la ciudad también se da con otros locales de diputación por ejemplo con los locales del seminario donde está la UNED diputación foral paga 270.000 euros al año parece que es una barbaridad una forma encubierta de financiar al obispado entendemos que lo que se tendría que ir es a locales propios y que no se esté pagando eternamente un dineral por alquileres en el caso de locales de San Antonio pues estamos en desacuerdo con la sentencia y que esperamos que se recurra al supremo vamos a ver si se gana o no se gana si finalmente se recurra pero desde luego tiene que haber también una condena social es muy triste que tanto el señor Alonso como el señor Maroto se hayan ido o se estén yendo de rositas con este asunto que nos está costando los cuartos a los vitorianos ¿hay más locales? ¿la habitación tiene más locales en ese sentido como el que tiene con el... tiene más locales tiene locales a lo largo del territorio y tiene... ¿Son necesarios esos locales de alquiler? no podemos tener locales ¿la habitación tiene acceso a locales propios o no? tiene locales propios y otros que son de alquiler incluso en el IFBS plantean una partida para irse a nuevos locales de alquiler y le preguntamos al diputado de Hacienda cuando os pusieron el presupuesto a mediados de noviembre por eso por esa nueva partida y dijo que era para alquiler y que lo preferían a comprar a comprar nuevos nuevos edificios por el coste que suponía vamos a ver si es para una cuestión puntual entendemos que se haga un alquiler pero para una actividad que va a ser a Ceternum por parte de la diputación estar pagando a Ceternum ese dinero pues no tiene mucho sentido hay que tener locales propios tener esa inversión y... y no estar pagando a la larga mucho más de lo que deberíamos pagar por eso decimos que la diputación tiene que tener músculo y tiene que tener unos ingresos que permitan esto porque a la larga pagaremos menos bueno José Damien García siempre es un placer tenerte eres claro eres muy claro encantado como siempre de estar con vosotros un lujo y cuando queráis estaré aquí en breve en breve amigo mío si no te veo Urtebe Rion disfruta de las vacaciones de la familia que no se te quedas aquí o te vas a tu tierra estaré bueno pues en Nochebuena voy a pasarlo en el Saca con la familia política y Nochevieja ya con la familia en Madrid de cualquier forma de cualquiera de las fórmulas pásalo bien disfruta con la familia y los amigos nos vemos en el año seguro cuídate mucho gracias bueno un placer la verdad es que un hombre claro no se puede decir más claro se puede decir más alto pero más claro antes de lo que no nos ha dejado más de un titular titulares que vamos a llevar luego a la tertulia en breves minutos hasta ahora chau